Así, si está así, lo empuja así, así, y acá así también, con cuidado, pero con cuidado, y ahí así, lo sobra, es para que esa nace, para que nazca bien, queda así, tal vez hago cabecita para acá, así no nace, como van a ver, Sigo al destino, sigo a mi corazón, sigo al destino, llegaré. Si, de hecho, están desaparecestas, sigo al destino, sigo al destino, y con cuidado. ¿Por qué? No se sabe. Esto es lo que nos va a hacer. Esto es lo que nos va a hacer. Esto es lo que nos va a hacer. ¿Qué le da después? Esto es por ejemplo un café ojo. Ojo, ojo. Esto es un poco más. el carrito ahora marchen en el idioma el sábado la boca fuimos de la barba y la boca no haces allí ésta la boca y la boca desnap Glare En el que nos pido el agua, el agua se pido, cuando se pido, y se pido. Por eso, que se pido, que se pido. Cuando se pido, que se pido. En el que te pido. Te pido, que se pido. ¿Qué? ¿Qué le voy a hacer? Pues lo que ella quiso decir es que ella es partera la partera como como todos como aquí en nuestra cultura se conoce es que ella es una persona que está ahí en su casa y que cuando ella la necesitan pues la llevan para el lugar donde pues donde está la paciente que va a dar a luz lo primero que ella hace cuando llega allá es revisar que el niño esté esté normal de posición o sea si está se dice que un niño está atravesado o está atravesado pues que tiene la cabeza por donde no es normal para dar salida y en este caso pues ella la soba y le arregla o sea le arregla la posición del niño para que salga luego pues hace una cama porque aquí pues nos acostumbra la mayoría de los indígenas no acostumbramos a dormir en cama entonces se hace una cama se extiende en unas cobijas una sábana se hace para que el niño caiga y reciba entonces pues ella la posición de ella es que coge a la señora le aprieta la barriga un poquito acá y hace fuerza y hace fuerza entonces el niño sale algunas mujeres hay algunas que no salen rápido entonces se le prepara un agua o se le da agua o se le da agua de café agua de las hojas de café para que agilice el parto o si no barba de lapa esa barba se cocina se cocina y se hierve y se tose da beberas agua tibiecita para también agilizar el parto en algunas personas en algunas no o quizás cuando se demora y está la barba de lapa y o sea se consigue las cosas para hacerse mientras tanto pues se queda ahí simplemente esperar que salga el niño o que se llegue la hora de nacer al nacer el niño pues este se le corta el ombligo con una cuchilla se le amarra con un hilo de coser puede ser y se arregla el niño y se deja listo ahí queda se recoge todas las cosas que que se llenó de sangre y todo esto se recoge la la placenta esa se se acostumbra a que el papá tiene que no sé el hueco tiene que hacer el hueco y el papá es el que entierra o sea siempre tiene que ser el papá en caso de que no está pues si ya es otra persona pero si no es si el papá está obligatoriamente tiene que ser el papá que que hace el oficio de hacer el entierro o si no la misma parte en este caso mi mamá es la que pues cuando ella abre el hueco y entierra la placenta y pues hasta ahí fue lo que yo le entendí me parece que fue lo que dijo aunque hay muchas cosas más de ahí para adelante por ejemplo todos los todos los cuidados que debe tener la mamá los cuidados que debe tener el papá si hay algo algo misterioso también dentro que si hay diferentes formas de de parteros o sea hay parteros que utilizan otras metodologías el hombre también ya aprende mi papá por ejemplo para atender a una niña o sea a una persona que era primeriza él utilizaba muchos métodos o sea si no de pronto si no daba luz rápido él la golpeaba con un sombrero negro así por aquí por la cadera y con un sombrero llegaba y le daba no sé cuál sería el misterio pero yo pero tenía sí con rezo yo creo sí o si no le daba los caballetes de la casa como eran casas de palma entonces en los caballetes las arañas hacían telaraña y ya la telaraña la cogía y la ponían a hervir y le daba agua tibia cuando no daban a luz rápido también utilizaban la clara de huevo la clara de huevo la sola clara de huevo también se la daban a tomar cuando no daban a luz rápido y así había muchos métodos de cómo tener un parto cuando no daban a luz rápido lo mismo la barba de la lapa tenía que ser un lapo macho la boruga que llaman entonces cuando mataban una lapa los ancianos guardaban esas las barbitas cuando no daban a luz rápido entonces sacaban barba y la ponían a hervir rapidito y le daban agua tibia también era para facilizar un parto canela canela con leche un poquito de panela ahí esa agua se toma agua panela tibia chino no nada y hay nada de galsara obe nada galsara obe nada de hino rihón de in tina nada de joc ne de de en paix de No hay nada, no hay nada. El tipo deiezas e del río al sol en la estrada. El tipo deiezas de testa de ese tipo deiezas del río al sol. Sólo que el tipo deiezas de estos datos. Los perros eran Matthew. Los perros eran de las caretas. Los perros eran de las caretas. y dicen, no, 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 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. ¡Cantanan, manuán, ganlesasahai, materi, neti, neti! Yo no soy de los niños, pero no soy de los niños. No soy de los niños, ni de los niños. No soy de los niños. y hay tedi ah ha ten oveja 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 paco duro cibu paca ha tolo y morichale nindea no te llamamos nindea morichale 嘉 Inteag inante sa Iwata En�� nazille initea Y ya está. pero no lo buscaba. No, ni nada. No lo buscaba. No lo buscaba. Yo lo buscaba. Lo que mi mamá estaba hablando es que después pues que el niño nace y ya su mamá pues hay algunas mujeres que después de tener su hijo pues presenta hemorragia entonces que para esto para lo de la hemorragia también se cocina al cornoco entonces el cornoco se le quita la corteza y se cocina y se ve a tomar salientica entonces con esa concha con esa agua es para cortar para trancar la hemorragia también hablaba de que el niño pues el papá y la mamá están muy pendientes de su ombliguito o sea ellos se cree que por el ombligo es la vida del niño entonces que ese es el órgano que más que más deben tenerle mucho cuidado para esto la la mamá pues debe tener unos cuidados que son que son por ejemplo no coger una aguja o sea durante esos días unos 15 20 días más o menos ella no puede coser porque sería maltratarle el ombligo tampoco puede coger un cuchillo o sea cortar cosas lo mismo el papá el papá tampoco no puede trabajar o sea no puede hacer cosas pesadas porque el niño el niño puede sufrir o sea si yo levanto una cosa entonces el niño sufre esa ese peso o sea él hace la fuerza entonces se le puede brotar el ombligo no puede tampoco salir a ningún lado debe permanecer en la casa no debe pisar por ejemplo la donde donde andan los caballos donde andan las vacas especialmente el ganado seú o toro seú que le llaman porque ese tiene pues tiene un espíritu más malo que puede afectar al niño hasta lo puede matar lo otro es que no puede pasar por encima de las piedras porque también hay espíritu malo no debe ir a los caños por la tarde no debe pasar por un morichal porque allá es donde existen los los madres de agua los espíritus más malo que pues creemos nosotros los indígenas que puede existir y que pueden llevar a la muerte a estos niños pequeñitos también se dice que los niños pequeños no los debe pasar de tarde o sea los recién nacidos no los deben pasar de tarde tarde por por las cabeceras de los caños o por sí por el caño porque allá también el espíritu del agua lo puede pasar y esto lo puede llevar a la muerte también otra cosa es que la mamá no pues no puede lavar en el caño tiene que pues lavar en muy cercano a la casa o en la casa el popó del niño no lo debe regar a la intemperie ni lo puede dejar tirado por ahí porque hay un un espanto o un un espíritu que le dicen el yo lo antes yo lo antes yo no algo así que es el que que lame o recoge el popó del niño entonces le puede causar efecto en la diarrea o sea darle diarrea 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 verde 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 y hasta lo puede puede destruir al niño llevarlo a la muerte se enflaquece y se muere para eso también algunos 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 reza pero eso sigue sólo va lo va viendo uno por depende si es de por el tuyo el estudio y es que le dicen al al yolo vante que nosotros elegimos en nuestro idioma yo lo ante silbador bueno entonces pues eso es lo que más o menos ella explicaba que es cuáles eran los cuidados del papá de la mamá y que se debía hacer con el niño falta lo de la parte del pescado o sea la mamá tampoco no durante ese tiempo no puede comer nada de pescado llegado el caso tiene que esperar hasta cierto tiempo no sé que unos 15 días yo creo o más o quizás menos para allá comer pescado pero ese pescado que ya come tiene que ser rezado entonces pues ahí ahí tiene ahí pues hay más hay más o menos está ahí le entendía ayer era tanto la creencia de que el padre no se debía no debía ingerir nada de bebida alcohólica o sea no se debía emborrachar porque si el padre emborrachado el niño también se emborrachado o sea digamos si el padre estaba tomando guarapo en cierta parte y se había emborrachado el niño se conocía o sea ya la madre sabía que el padre estaba borracho porque el niño empezaba a babear a echar espuma en la boca entonces ya se sabía de que estaba está borracho aquí la en la creencia de nosotros los álibas se cree de que en el agua es donde están los espíritus malos toca y todos los espíritus malos provienen del agua por ejemplo lo que está en el yolo ante el fainodito todos esos son espíritus de que son malos y ellos tienen otros espíritus que ya son menores que ellos pero que también causan daño sea cada parte o sea la tierra tiene un espíritu la piedra de otro espíritu los morichal otro espíritu y todos espíritus son son malos pero se cree de que todos ellos viven en el agua porque es que una mujer tan pronto nace el niño debe guardar una dieta por lo menos de 15 días y salir fuera de la casa si por algún motivo debe salir por un camino entonces ya tiene que mandarse a rezar o ella de pronto casi la mayoría de los esposos saben rezar entonces si ella se va por un camino si se va con el marido entonces el marido debe saber algún rezo y por el camino ellos van van cogiendo un pastico que hay por aquí muy cerca y van haciendo una argollita y la van dejando por el camino se cree de que eso con eso se va a enredar el espíritu malo y entonces no lo alcanzar muy pronto y así hasta que a veces no lo alcanza cuando va a pasar por un caño también se utiliza una una hierba que ya que la llamamos aquí en sal y se llama pañurú que eso también con los rezos se se conjura y eso lo carga la la mujer para echarlo por ejemplo si va a pasar por un caño entonces le echa una gotica ahí y pasa y no le o sea a ella no le sucede nada porque se cree de que si ella pasa así entonces ahí está el espíritu malo y de pronto ella se puede enfermar y puede llegar a morir y al morir ellas pues los animales lo llevan o sea el espíritu maligno que ella la pueden enterrar se la pueden sepultar ahí pero se cree que ella va a desaparecer de ahí tan pronto la entierran se la llevan los animos los espíritus lo mismo al pasar por un morir chal también debe hacer lo mismo no se puede por ejemplo una madre no puede asentar en una piedra porque también en las piedras y espíritus malos entonces también deben que o sea se reza sea la madre debe siempre estar protegida a través de un reto con tú la 300 años va a llegó a tomar éxen como si es no pobre toda la que est patentado a la primera vez que estén siempre están hecho. Las dempectaciones son de la noche el señor de la وسna seatter de las ventanas. Vas a verse a carnet, naricesρεtaасes, Ojalá, ¿qué le...? ¿Qué le haces por Éric? ¿Se tiró la carpeza de esto? ¿Panje? ¿En qué? ¿En qué? Ojalá, en el bañado, la verdad es que yo creo que yo creo que yo lo hago por esto. Me he dejado y se preguntan, ¿qué le cae? La mamá está corta, la mamá y la mamá Y los papás estaban en dieta, entonces que la familia se encargaba pues de colaborarles llevándole la comida, más que todo la carne o el pescadito, chiguiro, lo que encontraban de marisco. Donde habían hijos mayores pues ellos también eran los que ayudaban a buscar la cacería, o si no los cuñados, los tíos, bueno, en sí la familia de la señora que estaba recién salida, pues ellos eran los que se encargaban más que todo de llevarle la comida. Algunos vecinos también les llevaban oñocos y cazabes, plátanos, bueno, cosas así para que comiera la recién parida. También decía que pues que esta señora debía comer en estos días también el caldito de huevo y el zancochito, el caldito de gallina criolla. Lo hacía con el fin de que pues reforzar la fuerza que ya había perdido antes. Entonces esto fue lo que ella últimamente dijo. Ella aprendió fue de la tía. Yo aprendí de pura pequeña, yo miré así como hace entonces yo también aprendí. De ocho años. Yo, mi prima Lucrecia que estuvo la primera chinita, la hija después de Luis, casi se muere también. Así tuvo esa niñita, también tenía atravesada y eso ya me dejó el bracito, salió hasta por aquí. Nacido, y yo que lo comencé a molestarle así, así, y así para afuera. Yo así pequeña todavía. Sí, porque como mi mamá no sabe. La mamá de ella tampoco. Entonces yo comencé así, es para violencia, que yo estaba todavía pequeña y ella estaba, mejor dicho, estaba dando luz ahí en un baño y ella no podía con la niña. Ya lo sobró el bracito hasta por aquí así. Y de ahí yo comencé para empujarla, empujarla así. Y a rato ya salió. Tampoco, o sea, había mucha creencia, o sea, no podía pisar un pachaquero porque ahí también hay un otro espíritu malo. No podía. El papá entonces se quedaba mirando por toda parte. O sea, tenía casi que buscar a otra persona que le mariscara porque no podía pasar un moriche, o hacerse. Moriche así. Porque el moriche sí tiene un espíritu, pero no han dicho que puede matar a un niño menos de... ¿Qué hizo moriche? Moriche es una palma, una especie de palma. Oye, en la salida hay uno. Allí, aquí, en la sabana hay otro. Es una especie de palma. Sí, es una especie que tiene un espíritu. Se cree que es casi donde viven, o sea, de aguas que llaman, o sea, los espíritus del agua. Entonces, por ejemplo, si el padre de pronto pisaba nomás, pisaba allá donde estaba un moriche, ya era un efecto malo para el que ve. Por eso no se me cae el moriche. ¿Qué otra cosa hacía? Había muchas cosas que el padre no podía hacer. Yo ni me acuerdo ya porque ya de tanto tiempo ya que... Ese se perdió ya todo. Entonces, es muy importante que lo digamos y... Ya, empezamos. Ah, yo me caí de boca. Entonces, comience aquí. ¿Ya? Ya.